Bueno, el fallo dividido, la Corte Suprema decide otorgar a la Fiscalía acceso parcial a los correos del Ministerio de Salud. Claro, se supone que se podrán entregar solo aquellos que tengan que ver con el manejo de la pandemia y no aquellos que se definan como de seguridad nacional, entre ellos como los de compra de insumos. El tema, la pregunta que tengo yo es, ¿quién revisa que efectivamente se hayan entregado todos y se hayan quedado guardados solo los que son de seguridad nacional? ¿Quién accede? ¿Quién hace esa división? Bueno, casos de coronavirus en la región de la Araucanía crecieron más del 50% según el más reciente informe ICOVID. Y esta mañana murió en la cárcel Colina 1 Cupertino Andaur, condenado por el homicidio y violación del menor Víctor Zamora Jones hace 24 años. Sí, tremendo caso. El general director de Carabineros Mario Rosa se refiere al informe de Amnistía Internacional sobre la actividad de la policía durante el estallido social. Debemos esperar que las instituciones funcione y resuelvan. Ayer sacaron un comunicado y uno dice, de aquí a que se autofinancien no falta nada. O sea, cada vez más independientes, menos deliberantes. Claro, que busquen platita por todos lados para ver si les funciona la institución. Claro, porque ya si se quieren manejar solo, bueno, pero que se hagan cargo, digamos. Oye, el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkéver, descartó la demora en entrega de información sobre hackeo al sistema de gobierno digital y aseguró que no hay certeza del robo de claves. Bueno, he cambiado la clave. ¿Tú has cambiado la tuya? La cambié, pero tenía la misma en varias partes, así. En un ratito más me pongo a cambiar claves. Voy a poner la misma en todas, pero... Todas. Yo sé que pongo distintas, trato de usar fórmulas, pero es un atado. Es un atado el tema de las claves. Yo sé que para los boomers, sobre todo como nosotros de aquí para arriba, no tenemos acceso, no sabemos manejar gestores de claves, pero estos problemas la tecnología también los ha solucionado. Sí, ayer conversamos con Gabriel Berguel, de 8.8, y decía que la mejor manera es tener la tercera clave, la que te dan los bancos. O puede ser una tarjeta coordenada, o puede ser un PAS, qué sé yo, esa es la tercera clave. Esa es inhaqueable, así que esas son las medidas que uno debería tener. También uno puede bajar aplicaciones que te dan claves. Sí, por el gestor de claves. Está bueno eso. De acuerdo al Ministerio de Educación, 52 establecimientos educacionales retornarán a clases presenciales esta semana. 39 de estos ubicados en la región metropolitana. Varios en la comuna de Peña, lo leen, donde la alcaldesa generó una acción, que es la que uno esperaba que pudiera haber hecho el Ministerio hace mucho rato, de conversar con los distintos estamentos y ponerse de acuerdo y ver qué comunidades completas estaban listas para regresar presencialmente y cuáles no. Exactamente. Y tráfico por autopistas urbanas anota alza en septiembre y se acerca a niveles prepandemia, según datos de la Dirección General de Concesiones.